A lo mejor, que por donde andes encuentres otro amor Que cure las heridas y sane el dolor Que cuando el te falle le sobre el balón Y cuando yo no estoy suente de ser Esta noche ya hace frío y en hoy puestas de sol Las heridas que dejaste no se curan con alcohol Intento y pienso ¿y dónde está todo eso? Y daría lo que fuera tan solo un segundo para volver hasta el comienzo Y siento que siempre fui yo el villano del cuento Y enfocado yo en mis cosas y pa' ti nunca hubo tiempo Y lo lamento, si nunca contigo fui tan atento Que siempre yo fui el malo y siempre fui tan deshonesto Pero bueno, sabes que los dos tuvimos culpa Y si aceptas tus errores voy y te pido disculpas Y así de sincero, son tuyos mis tequieros Prometamos nuestras vidas en mi mundo de rapero Y en serio te lo pido porque tú eres mi alegría ¿Dónde quedó todo eso de formar una familia? Y envidia de otras parejas que veo a diario Y ojalá encuentres alguien que esté pa' ti en todo grado A lo mejor, estando tú lejos vas a estar mejor A lo mejor, estando tú lejos vas a estar mejor Vas a tener alguien que cure el dolor Sé que tuve yo la culpa y que fue mi error Pero si te alejas será peor A lo mejor, que por donde andes encuentres otro amor Que cure las heridas y sane el dolor Que cuando él te falle le sobre el valor Y cuando yo no estuve te desecalo Que te falta y que nunca te ofrecí Hoy me doy golpes de pecho porque no te tengo aquí Junto a mí, me dan ganas tirar todo al precipicio Para entregarte todo y empezar desde el inicio Desde que me decías en las noches que te marque Cuando nos conocimos irnos a besar al parque Cuando nos veíamos de miércoles a martes Y hoy con lo que haces te lo juro que me partes muy aparte Esto será por tu bienestar Aunque yo no pueda estar y me toque desvelar Todo por desperdiciar cuando decías que me amabas Me arrepiento de ser el hombre que tú no esperabas A lo mejor, estando tú lejos vas a estar mejor Vas a tener alguien que cure el dolor Sé que tuve yo la culpa y que fue mi error Pero si te alejas será peor A lo mejor, estando tú lejos vas a estar mejor Vas a tener alguien que cure el dolor Sé que tuve yo la culpa y que fue mi error Pero si te alejas será peor Gris ser en ese R MC Zookas Oclam's on the beat La humanada Magistral en la casa Yo salí en autos